Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Y como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Misútens de mi amor se irán contigo ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño Por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas Todos los hagamos palmas Rafa Y la nena de Argentina No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy que me dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa Mentirosa No me decías Que yo era solo para ti Mentirosa No me decías Que ese amor no era feliz Tú escuchas A DJ Jair So cool Corazón Corazón Tus ojos Tus ojos tan cansados de llorar Y tú cansada siempre, siempre de escuchar Que empecemos Que empecemos otra vez Que olvide tu infidelidad Pero te juro que esta vez no caeré Ya no me beses que tus labios llevan ya El sabor de otra boca Que te amó No te desvistas que ya no No quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez Y márchate 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 No te quiero ver Márchate Márchate No te perdonaré Márchate Márchate No te quiero ver Márchate Márchate No te perdonaré ¡Gracias! Sale el sol por la mañana Miro en tu ventana mis penas de amor Sufrir, llorar por un amor que no comprende Penas, tan solo penas que ha dejado tu querer Penas, tan solo penas que ha dejado tu amor Y si algún día me voy al más allá En el cielo yo te espero y muy juntos allá viviremos En el cielo yo te espero y muy juntos allá viviremos Corazón serrano ¡Gracias! 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 ¿Qué tal, puto Perú? Papiló, papiló, se le recobaciló Perdón, por lo que pasó ayer Perdón, yo sé que me equivoqué No merecías eso, pero perdí el control Los tragos se me subieron Y en otra busqué pasión Hoy no me quieres ver No sabes cómo estoy sufriendo Buscaré tu perdón Como ahora lo estoy haciendo Porque te quiero, te quiero, te quiero Mirando que he sido tan sincero Porque te quiero, te quiero, te quiero En mi vida tú eres mi amor primero Porque te quiero, te quiero, te quiero Mirando que he sido tan sincero Porque te quiero, te quiero, te quiero En mi vida tú eres mi amor primero No te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Perdón, por lo que pasó ayer Perdón, yo sé que me equivoqué No merecías eso, pero perdí el control Perdón, yo sé que me equivoqué Los tragos se me subieron Y en otra busqué pasión Hoy no me quieres ver No sabes cómo estoy sufriendo Buscaré tu perdón Como ahora lo estoy haciendo Porque te quiero, te quiero, te quiero Mirando que he sido tan sincero Porque te quiero, te quiero, te quiero En mi vida tú eres mi amor primero Porque te quiero, te quiero, te quiero Mirando que he sido tan sincero Porque te quiero, te quiero, te quiero En mi vida tú eres mi amor primero Fría, fría, te siento tan fría Como su acero, ese lleno en tu pecho Fría, fría, te siento tan fría Con culo rosarte, siendo tu fría Que dolor Y otra vez Caribeños de Guadalupe Si me llevas mi mirada Sé que por mí ya no sientes nada ¿Qué pasó con el ayer? ¿Dónde está el inmenso amor? ¿Qué me cura vas a tener? Tan lejana, tan distante Así te siento en cada momento Es enmenso, de realidad Cuando lejos de un bloque de hielo ¿Cómo se apagó este alumbre? ¿Y cómo que se hizo costumbre? ¿Cómo se apagó esta llama? Hay hielo en nuestra cama Fría, 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 me siento tan fría ¿Cómo se apagó este hielo en tu pecho? Fría, fría, me siento tan fría Con culo rosarte, siendo tu fría ¡Qué dolor! Es mi vida, mi mirada Sé que por mí ya no sientes nada ¿Qué pasó con el ayer? ¿Dónde está el inmenso amor? ¿Dónde me cura vas a tener? Tan lejana, tan distante Así te siento en cada momento Es enmenso, de realidad Que no te olete a su bloque de hielo ¿Cómo se apagó este alumbre? ¿Y cómo que se hizo costumbre? ¿Cómo se apagó esta llama? Hay hielo en nuestra cama Fría, 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 me siento tan fría ¿Cómo se apagó este hielo en tu pecho? Fría, fría, me siento tan fría Con culo rosarte, siendo tu fría ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Fría, 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 me siento tan fría ¿Cómo se apagó este hielo en tu pecho? Fría, fría, me siento tan fría Con culo rosarte, siendo tu fría Fría, 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 fría Fría, fría, me siento tan fría ¡Qué dolor! ¡Apullo masónico! ¡Explosión! No, no quiero ser tu amigo ¿O te has dado cuenta que yo siento por ti? No sé cómo ha sucedido Y ahora no te miro como un amigo nomás El amor tocó las puertas de mi corazón Los martíos aceleraron a mil por hora Las fuerzas del amor No quiero ser tu amigo Por esperarme a morir de ti No quiero ser tu amigo Quiero poder besarte Tenerte en mis brazos Y ser tu mía ¡Explosión! ¡Explosión! Doña Nati Malapaya es una linda guarapera Doña Nati Malapaya es una linda guarapera En el diámetro de guarapo y en la noche esta cachera Todo el mundo la conoce por su gracia sin igual Todo el mundo la conoce por su gracia sin igual Cuando agarra bien el mazo no lo deja descansar Cuando agarra bien el mazo no lo deja descansar La cachera por aquí La cachera por allá Doña Nati Malapaya ya no puede descansar La cachera por allá La cachera por aquí Doña Nati Malapaya ya no puede ni dormir Y esto es El sabor y el color musical del grupo ¡Explosión! No, Raúl Esconde tu maduro porque ahí viene Doña Nati Cuidate, vas a empatalear Doña Nati Malapaya Triladina, para ti ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas, mi amor? Dime por qué te vas, dime por qué me dejaste Dime por qué tú hiciste que te amara cada día Dime por qué te vas, dime por qué me dejaste Dime por qué te hiciste que te amara cada día Solo lloro de noche y día recordándote en mi vida Ya no tengo ni alegría, vuelve ya mi amor Solo lloro de noche y día recordándote en mi vida Ya no tengo ni alegría, vuelve ya mi amor Solo lloro de noche y día recordándote en mi vida Ya no tengo ni alegría, vuelve ya mi amor Solo lloro de noche y día recordándote en mi vida Ya no tengo ni alegría, vuelve ya mi amor Mira como me vea, cuida bien Perdóname, no quise fallarte Otra vez fallé, otra vez mentir Culpable es mi corazón y yo siento que tú te vas Otra vez fallé, otra vez mentir Culpable es mi corazón y yo siento que tú te vas Perdóname, no quise fallarte Perdóname, no quise fallarte otra vez Por Dios te pido perdón Si te amé, no entiendo qué pudo pasar Regresa a mí, mi amor Vaya Es en el rico Navegando, navegando contra el escurriente Voy buscando, voy buscando a mi llave atleta Silbando y cantando en mi balsa Voy a verlo a su llocita Silbando y cantando en mi balsa Voy a verlo a su llocita Para ir a bailar en la fiesta, al compás de mi Tahuantita Para ir a bailar en la fiesta, al compás de mi Tahuantita La cintura, la cintura, la cintura ¡Uepa! Si tú quieres bailar, sopa de caracol Con la cintura, muévela, con la cadera, muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es golar Si tú quieres bailar, sopa de caracol Guatanegi Konsu Luli Rami Guanaga Guatanegi Konsu Si tú quieres bailar, sopa de caracol Guatanegi Konsu Guatanegi Konsu Guatanegi Konsu Guatanegi Konsu Guata, huinegui, guanaga, guata, huinegui, consu Guata, huinegui, guanaga, guata, huinegui, consu Guata, huinegui, guanaga ¡Sacude, sacude! La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura ¿Sabe quién llegó? ¡Panta Blanca! Riqui piqui, 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 riqui piqui Atoja la cadera Cadera Somos basuros de Tarapoto, Perú Perú Hoy con mi ventana brilló el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti yo en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Un, f runsos Un, f runs, fursssssss3 Un, fssss3 Un, fssss4 un, fssss3 un, fssssss3 un, fsssss 3 un, fsssss1 un, fsss csss 3 un, fssss 3 un, fssss3 un, fssssf5 un, fsssssСs retrat your out but догås a las corte 함께 Ella te da su cariño, ella te da su ternura En cambio yo te hice menor, en tu vida muchos problemas Aunque tenga muchos amores, siempre seré la primera Ella será solo un amante, la titular siempre seré yo Pase lo que pase, ustedes serán las trampas Y siempre, siempre tiene la firme Ella te da su cariño, ella te da su ternura En cambio yo te hice menor, en tu vida muchos problemas Aunque tenga muchos amores, siempre seré la primera Ella será solo un amante, la titular siempre seré yo Siempre primero de los primeros, Luchito Chávez Siempre primero de los primeros Luchito Chávez Siempre primero de los primeros, siempre seré yo La tarde se aleja, el cielo está gris La noche parece sin fin Sallada en la playa, te lloro en silencio otra vez Me aguda esta pena, no puedo vivir Las lunas no me hablan de ti Sentada en la arena, recibo tu nombre otra vez Es que te extraño, desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos, al querernos siempre Y me duele, ese frío noviembre Cuando las hojas caen, al morir por siempre Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Se llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna Que se en la noche de mi corazón Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Se llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna Que se en la noche de mi corazón Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Está pasando el tiempo, te noto diferente ¿Y qué pasa contigo? Pues ya no eres la misma ¿Será que tienes otro? Como dice la gente ¿Y qué has hecho conmigo? Que todo se me viene encima Te voy a preguntar, ¿qué ha sido de mí? ¿Y dónde está el amor que te entregué? Dime que no es verdad, que aún mueres por mí Invienta lo que sea, por favor, te invuelo Música Estoy muy triste, hoy tengo ganas de llorar Al recordarte, te busco y tú no estás Cuando te fuiste, hasta me quise matar Tú me ignoraste, es lo que me dolió más Yo no sé lo que pasó, la aventura no lo sé Te borraste de mi amor, me arrancaste la vida Soy el tonto de esos que, a veces lloran por amor Como un niño sin madre, cuando no tiene un juguete Y ya no estás, ¿dónde estarás? Tú fuiste y solo fui Una aventura más Una aventura más Una aventura del amor Una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti Una aventura más Una aventura más Una aventura del ayer Una aventura sin placer Ya no soy nada sin ti ¡No! ¡No! Hay, hay, hay! Hay, 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 hay! Ya es tarde para remediar Tú me fallaste, tú me mentiste Fuiste un fraude, ya no vales para mí Mataste la ilusión, que sintió mi corazón Aún recuerdo aquellas noches que solíamos pasar Entre cerveza y cigarros hasta el amanecer Recuerdo los momentos en la intimidad Cuando recorría tu cuerpo de principio hasta el final Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Tendría que llorar Por ti Pero no ves Me estoy riendo de ti Tendría que llorar Por ti Pero no ves Me estoy riendo de ti Tú escuchas a DJ Jair So good Me estoy riendo de ti Tendría que llorar